Como ustedes ven, ya en la etapa final de la construcción de esta y de las 17 plantas, todos los trabajadores, toda la gente muy motivada, con mucha energía, trabajando para la inauguración de esta primera etapa. Ve el reporte de esta semana. Dentro de los compromisos establecidos, se pidió que los equipos estuvieran en el sitio en este mes. Es por eso que esta semana arribaron al puerto de Dos Bocas los reactores fabricados en Italia para las plantas hidrotratadora de diésel y reformadora, con lo que se realizó su respectiva descarga y traslado para su montaje. De igual manera, se realizaron maniobras de descarga y traslado de los módulos PAR correspondientes a la planta hidrotratadora de naftas. En los paquetes de Icaflur, se instaló en la planta de butanos la torre deshizo-desbutanizadora y en la planta isomerizadora de pentanos y hexanos, se realizó el izaje de la última torre deshizo-hexanizadora. De igual manera, se instaló el módulo 14 del quemador elevado del sistema de deshogue y se concluyó el montaje de la torre de barrenado de la mesa 3 de los tambores de coque, estableciendo una altura de 126 metros en su estructura. En la planta de desintegración catalítica que construye Samsung, se llevó a cabo el montaje de las columnas DF-21401 y DF-21402 en sus cimentaciones respectivas. Se realizó el montaje de un domo geodésico por parte de Techinte en la planta de aguas amargas con un peso de casi 9 toneladas, en un tanque con capacidad de 55.000 barriles. Continúan también los trabajos de aislamiento térmico y montaje de internos en sus torres. En la planta de cogeneración, se instalan módulos de más de 80 toneladas en la zona de recuperadores de calor y continúa el montaje de tuberías en el área de efluentes. En la zona de racks, se trabaja en la colocación de puentes y tubería y avanza la colocación de pavimento en el área de plantas, una vez que se desocupe el área de grúas y equipos rodantes. En el cuarto de control central, se instalan las consolas de operación de proceso, como última parte para dar inicio al encendido del control del sistema e iniciar con la capacitación y pruebas del manejo del proceso central. Continúa el cultivo y trasplante de plantas de ornato desde el vivero hacia las áreas verdes de la refinería. ¡Gracias! ¡Gracias!